Muy buenas a todos jugadores, soy Hurtado2000, bienvenidos a este vídeo donde veremos los próximos juegos incluidos en Game Pass de este mes. Pero antes que nada déjame decirte una cosa, si has encontrado este vídeo es que evidentemente quieres informarte de cuáles son estos juegos, y probablemente lo hagas todos los meses. Así que te propongo suscribirte y activar la campanita para no perderte este vídeo todos los meses, y así olvidarte de andar buscando en Google o YouTube todos los meses. Dicho esto, ¡comencemos! A falta del anuncio oficial por parte de Microsoft de todos los juegos que se añadirán al servicio Game Pass este mes de enero, ya tenemos dos juegos confirmados para este mes, y un tercero que ha sido añadido al servicio sin previo aviso. Por tanto, ya son tres juegos que podemos disfrutar este mes en Game Pass. Estos tres títulos son los siguientes. A partir de este 10 de enero en consolas Xbox podremos disfrutar de Turnit Boy Rob Sabank. Este se trata de un divertido juego de acción y aventura con elementos roguelite, con un sencillo pero vistoso diseño pixel art. En esta ocasión, el protagonista, Turnit Boy, un delincuente profesional, está listo para cometer muchos más delitos, y para ello se alía con la temible banda de los encurtidos para planear y ejecutar el atraco más extraño de todos los tiempos. Desafía a los rehenes, roba valiosos objetos y explora las profundidades y la historia del banco botánico. El 25 de enero podremos disfrutar en consola y PC de Go Mecha Ball, un divertido juego de disparos y progresión roguelite con una sencilla mecánica de recargar y rodar. Ábrete paso por niveles al estilo arcade gracias a las físicas propias del Pine Vault y un arsenal de armas devastadoras. Derrota oleadas de robos enemigos, enfréntate a grandes jefes y mejora tu mecha entre partidas. El tercer videojuego incluido en Game Pass este mes de enero y que se ha incluido en el servicio sin prueba y aviso es Close to the Sun, el cual ya está disponible para jugar. Se trata de un título de 2019, editado por Whitehead Productions, que ya nos trajeron Deliver Us to the Moon y el polémico Marta is Dead. Close to the Sun es una aventura de terror y suspense en primera persona ambientada en un universo alternativo de 1897, a bordo de Lelios, un gigantesco barco creado por Nikola Tesla. En este mundo, Tesla ha superado a Edison en la Guerra de Corrientes, desarrollando tecnologías asombrosas y creando una utopía para científicos. El jugador controla a Rose, una joven en busca de su hermana Ada a borde de Lelios. La trama se desarrolla en un escenario donde experimentos científicos y fenómenos sobrenaturales se entrelazan, dejando a Rose atrapada en un misterio que debe resolver. La mecánica del juego combina la exploración con la resolución de puzles basados en físicas y electricidad, enfatizando el sigilo y la astucia más que el combate, con una atmósfera tensa y misteriosa, y una narrativa que se va desvelando a través de diálogos y documentos dispersos por el escenario. No se van a llamar a los que no se van a llamar a los que no se van a llamar a esta frecuencia. ¿Alguien está ahí? ¡Holy shit! ¡Rose! ¡Ada! ¿Qué te lo haces aquí? ¡Rose, ¿qué te haces aquí? ¡Ada! Y hasta aquí el vídeo con los 3 juegos confirmados por parte de Microsoft para su servicio de suscripción Game Pass para este mes de enero. Espero te haya gustado el vídeo y te recomiendo suscribirte y activar la campanita para estar informado de las próximas actualizaciones del servicio. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!